No importa poco lo que usted pueda decir de mi O hablar de mi Que soy un loco, un mal creyente O que estoy mal del coco Pero yo se de donde proviene mi fuerza Y mi reversa Se me tranco, por eso no paro Bajo el miamparo Antes de que siga déjame dejarte claro Examínate antes de que hables de mi Recuerda bien que los frutos hablan por ti Como puedes quitar la paja de mi ser Cuando en tu ojo hay una viga que no te permite ver Examínate antes de que hables de mi Recuerda bien que los frutos hablan por ti Como puedes quitar la paja de mi ser Cuando en tu ojo hay una viga que no te permite ver Perdona si este tema le incomodo le molesta Pero es que tengo que hablar de lo que nos afecta De lo que daña, de lo que corrompe Y la vista te empaña de lo que acompaña El enemigo con su mala maña Hoy en día ya la gente solo de apariencia vive Y pocos son los corazones que a Jesús exhibe Procura que tu vida se asemeje a la de Cristo Llevando cautivos obediencia a todo lo imprevisto Mi hermano, no se preocupe por la vida ajena Mejor interceda para que su alma se allena Se allena del Espíritu Santo Y del poder de lo que cambia Y nos lleva a alcanzar su parecer Examínate antes de que hables de mi Recuerda bien que los frutos hablan por ti Como puedes quitar la paja de mi ser Cuando en tu ojo hay una viga que no te permite ver Examínate antes de que hables de mi Recuerda bien que los frutos hablan por ti Como puedes quitar la paja de mi ser Cuando en tu ojo hay una viga que no te permite ver Yo soy un guerrero porque toco con sus manos Canto con su voz y camino con sus pies Jesús vive dentro de mi y eso nadie lo cambia Digan lo que digan, mi victoria está en él Y sigo caminando, ya nada me detiene Le puse empeño al desierto, ahora no me retiene Por eso digan lo que digan, me mantengo firme Ya llegué y ahora no voy a irme No, no, sobre todas cosas guardadas Guarda tu corazón No permitas que se llene de murmuración Oh, no, no, no Sobre toda la cosa guardada Guarda tu corazón No permitas que se llene de murmuración Oh, no, no, no No importa poco lo que usted pueda decir de mi O hablar de mi Que soy un loco, un mal creyente O que estoy mal del coco Pero yo sé de dónde proviene mi fuerza Y mi reversa se me trancó Por eso no paro, bajo él me amparo Antes de que siga déjame dejarte claro Examínate, antes de que hables de mí Recuerda bien, que los frutos hablan por ti ¿Cómo puedes quitar la paja de mi ser? Cuando en tu ojo hay una viga que no te permite ver Indiomar el vencedor Indiomar el vencedor Titanic Music Los Transformers Y en el ritmo, Kendri, el especialista Visión del reino Oye, Blaster Tú sabes que siempre hay que hablar Lo que a mucha gente no le gusta hablar Hay que ser valiente, ¿ok? Indiomar el vencedor Como Como ¡Gracias!